Qué lindo es! Qué bonito es! Ahí Roma! De Tolitaño o Esteta! Ah! De Sema Tolitaño o Esteta! Uhhh, mira por si ya todo! Mira que bonito! Ahí Roma! Mira prende el luce! Ahí está! Ahí está la luce! Ahí está! Le voy a comprar una al Gafi! Que lindo! ¡Que preste! ¡Ay Gafi! Yo también tengo 5. Yo tengo 12. Yo tengo 5. Yo tengo 5. Yo también. El Apolo 5 tiene 5.